¡Votando! Hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Científicos y periodistas ven en las redes sociales nuevas y prometedoras fuentes de información. Esta es una de las principales conclusiones de la segunda edición del informe IVAC 3.5, una iniciativa del Observatorio Celtia, el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, Red de Innovación y la recién creada Cátedra Innovación, Salud y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Las conclusiones se han extraído de un focus group que se ha realizado con periodistas especializados en salud, ciencia y economía, científicos y centros de investigación y representantes de compañías biotecnológicas. El periodista ofrece un punto único y es más interesante el poder abordarlo desde un punto global, cualquier información de biotecnología. La segunda es que los científicos también tienen que aproximarse a los periodistas, haciendo el esfuerzo de comunicar con mejores habilidades en comunicación. Y la tercera es que la biotecnología debe transmitirse no solamente en una visión científica, exclusiva o de salud. La segunda parte del nuevo informe IVAC 3.5 es un análisis cuantitativo y cualitativo de las informaciones sobre el sector biotecnológico que se han publicado a lo largo del 2011 en diferentes medios. El internet poco a poco va ganando amplio terreno en todos los sentidos y en todas las áreas de la ciencia, pero en la biotecnología también. Sí que es verdad que la biotecnología aplicada a la salud, quizás sea porque es lo que más importa a la sociedad en su conjunto, es la que más información está dando en este momento, y quizás sea también la que más demanda social tiene en un momento determinado. El acto de presentación de la segunda edición del informe IVAC 3.5 ha estado presidido por doña Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. Vela ha destacado el valor de la comunicación dentro de la investigación. Nos falta comunicar, nos falta hacer que para quienes estamos trabajando sean conscientes de que lo hacemos así, sean conscientes de que tienen que saber un poco porque el conocimiento es lo que aporta opinión y lo que aporta criterio. También el presidente del Grupo Celtia ha destacado el valor de la comunicación en el ámbito de la biotecnología. Pero si importante es investigar, hoy en día, en la era de la comunicación, tan importante es difundir los resultados obtenidos y las aplicaciones de estos nuevos conocimientos. En representación de los medios de comunicación, la presentación del estudio ha contado con la participación de Javier Olave, vicepresidente para Asuntos Sanitarios y Asistenciales de la APM y director del periódico Diario Médico. Olave ha asegurado que todas las informaciones relacionadas con la biotecnología son muy atractivas para los medios. La biotecnología supone innovación y la innovación es algo que es inherente a la información. La información tiene que ser siempre de novedades lo más posible y la innovación da pie a hablar de muchos hallazgos, de muchos descubrimientos. Por primera vez el informe ha contado con la Cátedra Innovación, Salud y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que puso en marcha el pasado mes de febrero. Gracias por ver el video.